El tribunal finalmente resolvió de la manera que nosotros habíamos pedido. Fue absuelto y declarado inimputable y se ordenó la internación involuntaria en el programa nacional y bueno, ahora en las próximas horas se va a estar ejecutando. ¿Existe algún tiempo para esta internación? No, el tiempo lo determina el tratamiento y finalmente va a concluir cuando hayan desaparecido los factores de riesgo y la peligrosidad en la personalidad de Sarmé. ¿Esto es factible según lo que dicen profesionales por lo menos? Sí, no me corresponde a mí decirlo, pero los psiquiatras han dicho que con un buen acompañamiento psicoterapéutico y un buen plan farmacológico adecuado a su necesidad, sí puede llegar a ser por lo menos controlado su problemática y podría llegar a vivir una vida normal. ¿Sarmé va a continuar en la unidad de detención hasta que se efectúe este traslado, esta derivación? Sí, pero esto va a ser puesto en práctica en este día, en un par de horas más, ya se va a organizar el traslado. ¿Dónde sería su lugar de alojamiento, de internación? El sistema, el programa es nacional, yo conozco algunas de las unidades que tienen espacios físicos adecuados, una de ellas es Ezeiza, pero no sé si ese es el destino que va a decir el tribunal, todavía no lo conozco. ¿Queda bajo la supervisión del Servicio Penitenciario Federal? Es un lugar de tratamiento con detención, ¿no? El programa depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y del Servicio Penitenciario de la Nación. ¿Ya se ha articulado desde la provincia esta derivación, esto consta en el informe que ingresó hoy Salud Mental? No, de hecho recién el tribunal acaba de explicar que ahora lo ponen a disposición del Ministerio de Salud de la provincia para que por su intermedio se organice el traslado, la gestión. ¿El traslado se hace con custodia? ¿Cómo se va a efectuar? Sí, 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 se hace con custodia. Veremos a quién designan, pero se hace con custodia. La familia mostraba su beneplácito con el fallo. ¿Ustedes consideran que están las garantías, está la seguridad de ellos? Sí, yo hablé mucho con la familia, me mantuve siempre en permanente contacto y ellos expresaban también su conformidad en caso de que ocurra lo que acaba de suceder, que se lo declare inimputable, y estaban de acuerdo con una internación involuntaria. Tenían mucho temor de que exista la posibilidad de que pueda cumplir un tratamiento ambulatorio que nunca se mencionó o algún profesional nunca mencionó esa posibilidad. Está claro que acá en la provincia no se lo podía contener, no había institución adecuada. No, eso es lo que marca el informe que han hecho llegar los especialistas en el día de hoy.